Así ha sonado el arranque de la Rieselgat, o lo que es lo mismo, la noria gigante de Viena, que este viernes ha vuelto a girar. Lo ha hecho como señal de que la industria turística de la capital austriaca está lista para recibir visitantes tras el parón por la pandemia del coronavirus. El alcalde, Michael Ludwig, fue el encargado de pulsar el botón de la puesta en marcha en una ceremonia con la que también se vio por abierto el pláter, el parque de atracciones de la ciudad. La Rieselgat fue construida en 1897 con motivo del 50 aniversario de la llegada al trono del emperador Francisco José y ha estado funcionando sin parar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La reapertura de los establecimientos turísticos en Austria se debe a los buenos datos epidemiológicos, aunque solo lo ha hecho un 45%. Según la oficina de turismo, hasta septiembre no se sabrá cuántos negocios han sobrevivido a esta crisis. Según los números actuales, la pandemia costará al turismo de Viena 1.900 millones de euros. El 80% de los 8 millones de turistas que pasaron por la ciudad el año pasado fueron extranjeros. La interrupción de este flujo de visitas ha hecho que las llegadas hayan caído un 47% entre enero y abril en comparación con 2019. Las cifras de coronavirus en este país dejan en los últimos días 89 nuevos contagios. Actualmente hay 674 casos activos de COVID-19, de más de 16.600 que dieron positivo y un total de 688 fallecidos.